Envolvemos con aluminio unos elotes, sazonamos y le ponemos mantequilla. Aquí tenemos esta pieza de short ribs de nuñas carnes que sazonamos con el sazonador de mouse y lo llevamos a fuego indirecto por dos horas. Cada media hora vamos a estar barnizando con vinagre nuestra pieza. Chéquense nomás, qué chula. Pasadas las dos horas le ponemos salsa barbecue, envolvemos con aluminio y lo llevamos una hora más. Esto alcanzó 200 grados Fahrenheit. Y este es el resultado. Chéquense nomás. Y ahora sí, es momento de comer estas costillas de brontosaurio y los elotes a la mantequilla. Espero que hayan disfrutado la receta. No olviden dejar su like, compartir la publicación y seguirme en redes sociales. Su amigo Bruno Galindo, el rey del lidio. Hasta la próxima raza. ¡Ánimo!